He estado aprendiendo estos últimos domingos acerca de las ruedas Ofam, Hayod y Galgal, de las cuales les he mencionado y les he dicho que estos nombres pertenecen a las criaturas que vivieron en las diferentes creaciones, como ya lo hemos venido estudiando. Por ejemplo, para no hacer más dibujos en el pizarrón, solamente el que tenemos ahí, puedo decirles a ustedes, amados míos, cómo es que, por ejemplo, si hablamos de las criaturas, vamos a manejarlas con dos aspectos para mencionar. Por ejemplo, estamos viendo las criaturas Ofam, que también son ruedas, son ruedas Ofam, son también ruedas Hayod, son también ruedas Galgal. Déjenme decirles que estas criaturas se conocen, se identifican con estos tres nombres que estoy señalándoles a ustedes aquí. De modo que, por ejemplo, en este caso, para poder hacer un poquito de historia, como lo hemos estado manejando en estos últimos días, vamos a hacer, por ejemplo, nada más mención de algunas cosas que nos han sido necesarias trabajar en estos tiempos. Por ejemplo, vamos a hablar aquí de la tierra en su estado original. La tierra en su estado original. Jamás Dios ha destruido la tierra ni ha permitido que la tierra sea destruida. La tierra solamente ha ido a parar a tres diferentes abismos juntamente con sus habitantes. Esto lo hemos aprendido a lo largo de mucho tiempo y ha sido tan fascinante y tan maravilloso poder estudiar lo que hemos estado viendo. Por ejemplo, todas las mañanas, a las ocho de la mañana, estamos teniendo estudios bíblicos acerca del eslabón perdido y hemos estado estudiando sobre la creación de Dios en la tercera restauración. Esa tercera restauración, amados, es precisamente la que nosotros estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo bajo la tercera restauración. Para que ustedes se acuerden y no haya, por así que algo que no entiendan, esta es la tierra en su estado original. Cuando la tierra fue sacada del abismo Shajar, Dios trajo la primera restauración. Esta tierra ya restaurada volvió a pecar y cayó en otro abismo llamado Bor. Después, Dios sacó nuevamente la tierra y la trajo nuevamente, la limpió, la restauró. Y esta es la segunda restauración. Esta es la segunda restauración. Esta tierra volvió a caer en pecado, así que Dios la envió a otro abismo de juicio llamado Tejón. Estando en el abismo Tejón, Dios la sacó y la trajo nuevamente ya restaurada y se la dio al hombre. Esta es la forma en la que nosotros estamos viviendo en esta tercera restauración. Más adelante, amados míos, como ya vimos, cada uno de estos habitantes, bueno, cada una de estas creaciones, cada una de estas creaciones, tuvieron un gobernante o un príncipe. En este caso, voy a escribir algunas letras. Aquí, por ejemplo, estaba gobernando, en este caso, Padre Maldad. Aquí estaba gobernando Madre Maldad. Y aquí tenemos a Abadón. Así que... Y luego, los habitantes de cada una de estas eran diferentes criaturas. Hemos venido mencionando todo esto. Lo hemos venido mencionando. Las primeras criaturas fueron aquí las criaturas Ofam. Luego, aquí vimos las siguientes criaturas, que en este caso fueron las criaturas Hayot. Así que estas son la segunda. Y luego tenemos a las criaturas Galgal. Como pueden ver, como pueden ver, aquí en lo que vienen a ser las ruedas, las ruedas que transportan el carro trono del Señor, son cuatro tipos de criaturas vivientes. En este caso, ustedes pueden ver, aquí tenemos desde el principio al león, tenemos al buey, siguiendo la línea, en este caso, vertical, y luego la horizontal, tenemos el águila y luego el hombre. Esto forma una estatura que son precisamente los rayos de la rueda. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos a las criaturas Ofam, Hayot y Galgal. Quiere decir que nos hace falta el hombre. ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está en este caso el hombre? El hombre se encuentra precisamente en esta creación, en esta creación que es la que estamos viviendo. Así que yo les dije a ustedes que en forma profética, futura, Dios ya tenía previsto al hombre dentro de su plan maestro cuando él creó todas las cosas. Quiero decirles esto a fin de que ustedes puedan comprender lo que estoy diciendo. Antes de que el mundo existiera, antes de que los planetas y los universos existieran, Dios ya tenía todo esto que ustedes están viendo acerca de estas criaturas. Dios ya las tenía programadas. Dios ya las tenía en su mente. Esto es algo fascinante lo que están oyendo, porque esto les deja saber, hermanos, que Dios no estuvo sacándose de la manga las cosas para poder ir haciéndolas o creándolas conforme iba viendo, vean mis dedos, conforme iba viendo lo que muchos científicos dicen, los errores de Dios. No sé si entiendan este concepto. Para mucha gente, para mucha gente, han dicho, nosotros, los seres humanos, somos el error más grande que Dios cometió. Y eso que no saben de estas criaturas, y eso que no saben de estas criaturas, que el Señor trajo a existencia en los mundos antiguos. Así que, y eso que no saben de ello, si supieran, si para ellos, en su criterio, en su opinión, somos nosotros el error más grande cometido de Dios, pues si ellos llegaran a saber cómo hubieron pecadores en las creaciones pasadas, pues imagínense ustedes hasta dónde aventarían a Dios, hasta el lodo más cenagoso y más maloliente que pudiera existir. Por ejemplo, la palabra de Dios dice, y me gustaría que lo checaran, en Éxodo 25, que ustedes vieran ahí, qué habla la palabra de Dios, a qué cosas se está refiriendo, o cómo menciona. Estaba escuchando ayer, estaba escuchando ayer, a un predicador, yo sí, bueno, me simpatiza mucho este predicador, a lo mejor algunos de ustedes lo han oído, el hermano Armando Aldusin, simpatizo con él, porque es un hombre muy estudiado, no cabe duda de eso, así que yo sería un alumno, el de Kindergate para él, ante tanta sabiduría que el hermano tiene, pero aún así, vamos a ver un pequeño detalle, que a mí me llamó la atención, por ejemplo, en el capítulo 20, versículo 5, las últimas palabras, las últimas palabras, dicen, por ejemplo, de esta manera, que visito la maldad de los padres, sobre los hijos, sobre los terceros, y sobre los cuartos, a los que me aborrecen, mucha gente, por ejemplo, cuando habla, cuando habla de pecados generacionales, cuando habla de pecados generacionales, siempre mencionan, en este caso, que Dios visita la maldad nuestra, hasta la cuarta generación, eso es mentira, la Biblia no habla de eso, déjenme mostrarles, tienes tu equipo ya abierto, ya te puedo pedir algo, quiero mostrarles a ustedes, o a ver a Ifra, si me ayudas, hay una parte donde, parece que es deuteronomio, casi estoy seguro, donde dice acerca de, dice, que él visita hasta la, hasta mil generaciones, así lo dice, mil generaciones, así que, este texto es muy importante, por lo que voy a decir, y por qué les menciono, al maestro, Armando Alduzin, porque él estaba diciendo ayer, bueno, él estaba diciendo ayer, recuerden que Dios, perdona nuestros pecados, hasta la cuarta generación, yo no sé de dónde sacan, semejante conclusión, tan absurda, fuera de lo que la Biblia dice, porque lo que vemos aquí, en Éxodo 25, habla de creaciones, no generaciones, si, ahora, cuál tienes ahí, deuteronomio, siete, nueve, vamos a ver lo que la Biblia dice, siete, nueve, de deuteronomio, por favor, espero que me estén entendiendo, lo que estoy diciendo, ustedes saben, que no puedo cantar, tengo muchos deseos, de cantar, pero ya mi voz, ya definitivamente, ya no puedo, estoy totalmente, ya acabado, ya no soy, la misma persona, de otros años, pero, por lo menos, puedo predicar, y eso es más, que suficiente, y bueno, para ustedes, y así lo aprovechan, bendito su nombre, a ver, vamos, como dice la cita, fuerte, porque yo no tengo, mi Biblia abierta, no se puede, de que Dios va a traer juicio, sobre cada persona, Dios va a traer juicio, no solamente sobre ti, en el tiempo presente, en que estás ahí, sino que Dios va a juzgar tu vida, hasta mil generaciones atrás, de dónde, pues entonces, sacan, que la cuarta generación, si ahí la Biblia dice, mil generaciones, atrás, a ver, danos las citas, por favor, primera de crónicas, 16, 15, primera de crónicas, 16, 15, a ver, vayan todos, por favor, primera de crónicas, 16, 15, éxodo 26, no es lo que estábamos leyendo, no, éxodo, empezamos, éxodo 25, 25, a ver, ahorita vamos para allá hijo, a ver, dice, en el versículo, en el capítulo 16, versículo 15, de primera de crónicas, dice, haced memoria, de su alianza, perpetuamente, y de la palabra que él mandó, en mil generaciones, en mil generaciones, vuelvo a repetir, de dónde sacan, hasta la cuarta generación, saben de dónde lo sacan, pero ellos están totalmente loquitos, en éxodo 25, pero no dice generación, sino creaciones, en otras palabras, antes de ir al otro que ustedes me están diciendo, en otras palabras, el señor dice, yo Jehová, que visito, la maldad de los padres, y de los hijos, hasta la cuarta creación, una, dos, tres, y el hombre, es la cuarta, aquí no la estoy dibujando, si quieren la dibujamos, para que no vayan a tener, algún problema, en su mente, aquí tenemos, la cuarta, y vamos a ponerle, números, este es, uno, dos, tres, y cuatro, y este aquí tenemos, al hombre, y aquí tenemos al hombre, ven ustedes lo mismo aquí, con esto que está viendo aquí, ahorita vamos a entrar, en algunos pequeños detalles, todavía más, ¿cuál otra tienes hijo? éxodo 34, 34, ah, 34, ahora sí, 34, 7, tienes otra, ¿no? bueno, ahorita espérame, vamos primero a éxodo, 34, ah, sí, ya sé cuál es la que dices, éxodo 34, es donde están los nombres, gubernamentales, engendrados, del padre, bien, 34, ¿qué dijiste? 7, vamos a ver, ay, dice, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, y el pecado, y que de ningún modo, justificará al malvado, que visita la iniquidad, de los padres, sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros, y sobre los cuartos, esto es lo que ellos toman, de que el señor, visita la maldad, hasta la cuarta generación, pero que hay con nosotros, donde dice, yo los visito, hasta las mil generaciones atrás, aún así, las mil generaciones, aún así, cuatro generaciones, nada tiene que ver con esto, porque aquí no son generaciones, sino creaciones, sino creaciones, ahora, vamos a ver, ¿cuál otra tienes? Salmo, Salmo 105,8, vamos todos allá, por favor, Salmo 105,8, bien, vamos a ver, 105,8, dice así la palabra de Dios, acordose para siempre, de su alianza, de la palabra que mandó, para mil generaciones, un elemento, aleluya, ok, entonces, como, digo, yo admiro mucho, a este predicador, Armando Alduzin, pero hermanos, todos, todos, sin excepción de nadie, todavía nos falta mucho conocer, hay muchos áreas, ignorantes en nuestra vida, que necesitan ser, llenas de conocimiento, y sabiduría, de la palabra del Señor, así que bueno, estoy solamente, mencionando, algunas pequeñas cosas, en relación, con lo que él conoce, habrá muchas, en las que, me deje con la boca abierta, y eso, es correcto, digo correcto, porque todos, tenemos que ir venciendo, nuestra propia, ignorancia, verdad, pero quien, quiere dejar su ignorancia, la deja cuando quiere, y el que quiere, ser ignorante, por voluntad propia, bueno, ese es otro asunto, así que bueno, continuamos, hay algo aquí, maravilloso, que quiero compartir, con ustedes, en primer lugar, en primer lugar, déjenme, mencionar, déjenme mejor mencionar, por ejemplo, cada, cada uno, de estas criaturas, que fueron, que son los, Ofam, Hayod, Hayod, y Galgal, que son, son criaturas, criaturas vivientes, así lo dice, la palabra de Dios, en el libro de Ezequiel, capítulo 1, dice, son criaturas vivientes, ahora, escúchenme, yo les estaba diciendo, a ustedes, hace ocho días, les estaba diciendo, que cada uno, de ellos, pecó, contra, una, de las cuatro letras, del nombre, recuerdan eso, lo estuvimos estudiando, el domingo pasado, y les dije, a ustedes, que estas criaturas, hubieron, entre ellas, quienes, respetaron, la letra, que Dios, les había dado, a cada uno, de ellos, vamos a mencionarlos, aquí, para que ustedes, puedan verlo, en este caso, estamos hablando, a las criaturas, ofán, Dios, les dio, la yud, de su nombre, a las criaturas, hayod, Dios, les dio, la hey, a las criaturas, galgal, Dios, les dio, la letra, bab, al hombre, que cosa, le dio, a ver, hay, hay, dualidad, al hombre, Dios, le dio, las cuatro letras, al hombre, Dios, le dio, las cuatro letras, así que, el hombre, tiene, en su haber, para glorificar, a Dios, las cuatro letras, la yud, la primera, hey, la bab, y la segunda, hey, así que, el hombre, tiene una mayor, y más grande, responsabilidad, delante de Dios, estamos de acuerdo, en eso, luego, por el otro lado, déjenme hacerles, una observación, antes de que, les diga otra cosa, que también es muy importante, escúchenlo, cada una, de estas criaturas, por ejemplo, ya vimos, hubieron, quienes fueron, vencedores, utilizando, solamente, en este caso, la yud, del nombre, estamos de acuerdo, bueno, aquí vemos, que estas criaturas, o fam, ellos, trabajaron, solamente, con la yud, sin embargo, esto fue, suficiente, para que ellos, pudieran, de esta manera, hermanos míos, pudieran, trabajar, y ser, vencedores, pero, hubieron, otro tipo, de criaturas, igual, o fam, que fueron, en contra, del nombre, del señor, y, y, trajeron, destrucción, sobre, la letra, en este caso, que Dios, les había, asignado, ahora, vean esto, por favor, aquí, tenemos, las criaturas, hayod, estos, fue otro tipo, de criaturas, que pecaron, en contra, de la hey, otras, que son, las galgal, pecaron, en contra, de la bab, así, que, en este caso, escuchen, con atención, cada uno, de ellos, su pecado, llevaba, un juicio, que Dios, en este caso, tenía, que traer, sobre ellos, a causa, de su falta, de su pecado, contra una, de estas letras, ahora, como pueden, darse cuenta, mis hermanos, hay una cosa, muy curiosa, muy curiosa, que mucha gente, pasa por alto, para ustedes, en lo que han aprendido, a lo largo, de todo el tiempo, cuántas cruces, habían, en el monte, calvario, cuántas cruces, habían, en el monte, calvario, a ver, cinco, cuatro, tres, dos, habían, cinco cruces, normalmente, se le ha hecho, creer a la gente, que habían, tres, están oyendo eso, comúnmente, se le ha hecho, creer a la gente, que habían, tres, así que ahora, quiero mostrarles, aquí, algo, maravilloso, aquí, una, luego, una, de este lado, tenemos, otra, por este lado, tenemos, otra, en este lado, y tenemos, otra, aquí, cuatro cruces, cuatro cruces, cuatro cruces, está tan claro, en la biblia, cuando ustedes, lo leen, en hebreo, y no necesitan, tener una biblia hebrea, solamente, encontrar, las traducciones, de lo que la palabra, de Dios, está diciendo, en este caso, habían, cuatro cruces, ahora, les hago una pregunta, y no necesitan, ustedes ser tan sabios, para entender, y responder, la pregunta, el Señor, Jesucristo, necesitaba, redimir, con su sangre, a cuatro, criaturas, bendito, su santo nombre, aleluya, bendito, tu santo nombre, Jesús, aleluya, gloria, su nombre, jala, yeshanamakajaya, yehobah, jala, yeshanamakajaya, yeshuamashiyanamakajaya, shanamayajaya, groma, yeshanamakajaya, servir, cantaramakajaya, aleluya, así que, cada uno, de ellos, que estaban ahí, tenían que, mediante, el derramamiento, de la sangre, del Señor, Jesucristo, limpiar, y redimir, de sus pecados, conforme, a cada una, de esas cuatro letras, en otras palabras, aun cuando, no es un concepto, que hemos, oído popularmente, déjenme mostrarles, algo, simplemente, para que ustedes, entiendan, cada uno, de ellos, yo lo voy a mostrar, de esta manera, esta es una, una sangre, voy a mencionarlo, de esta manera, es la sangre, yud, shanamakajaya, shanamakajaya, aquí tenemos, en este caso, la sangre, hey, aleluya, shanamakajaya, shanamakajaya, y aquí tenemos, en este caso, la sangre, de la segunda, hey, shanamakajaya, aleluya, alal, alal, jajan, jajayaya, yeshanamakajaya, gracias, gracias, jesús, gracias, y por qué, tenemos, que hacer, de esta manera, la mención, porque, ellos, necesitaban, la sangre, para volver, a restaurar, ah, no me escase, shanamakajaya, necesitaban, restaurar, mediante, el poder, de la sangre, de Jesucristo, la letra, con la cual, según, en, de acuerdo, a su tiempo, ellos, habían pecado, así, que Dios, llevó, la sangre, yud, hasta, hasta, la, hasta, aquellos, ofam, que habían pecado, contra la yud, shanamakajaya, jehová, yeshanamakajaya, yamamashiyamakajaya, el Señor, tuvo que haberles, llevado, a cada uno, de ellos, una, una, una porción, de la sangre, para redimir, cada una, de ellas, shanamakajaya, yeshanamakajaya, shanamakajayaya, y es la forma, en la que, ellos, alguien, alguien, preguntaba, si efectivamente, cuando el Señor, llevó su sangre, a estas, a estas, abismos, a los abismos, cuando él, llevó la sangre, a los abismos, alguien preguntaba, si, habían habido, salvos, habían habido, aquellas criaturas, ofam, hayod, o galgal, que cuando, vieron la sangre, se arrepintieron, de su pecado, por supuesto, que si, shanamakajaya, 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 así, que hubo, una batalla, que ustedes, nunca se han puesto, a pensar, ni a imaginar, hubo, una batalla, nuevamente, en el abismo, en cada uno, de ellos, estos, estos espíritus, ofam, empezaron, a guerrear, en contra, de la sangre, para querer, escupirla, o como les dijimos, hace ocho días, trataron, de lanzar, sus orines, pero aquellos, que fueron, deslumbrados, que fueron, impactados, por la sangre, corrieron, shanamakajaya, halal, 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 yehová, halal, yeshua, masia, shanamakajaya, 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 uh, uh, shanamakajaya, uh, uh, tuvo que haber, una batalla, tuvo que haber, una guerra, tuvo que haber, una batalla, por la sangre, otros, para tratar, de escupirla, y blasfemarla, pero, ellos se llevaron, la sorpresa, que había, había criaturas, o fam, que estaban, esperando, una promesa, de liberación, y salvación, cuando Jesús, descendió, al abismo, la sangre, iba, clamando, la sangre, iba, danzando, la sangre, iba, abriendo, el camino, yohabajalá, yes shanamakajaya, eh, eh, shahaya, ah, no más, que esa sahaya, uh, 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 ¡Gracias! 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 Por eso todo el mundo, el mundo que rodea al Padre no engendrado y al Hijo engendrado, el mundo que los rodea es sangre, sangre en su cabeza, sangre en sus pies, sangre en sus manos derecha, izquierda, sangre en sus espaldas y sangre en el corazón, donde quiera que lo vean, hay sangre en ellos. Por eso el pide que exaltemos su sangre, glorifiquemos su sangre. ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Bendito su santo nombre! Este es el glorioso mensaje de la sangre Es el mensaje de la sangre que por todas las eternidades Y en las eternidades futuras Nunca se agotará el tema de la sangre Nunca se agotará el tema de la sangre Así que cuando el Hijo descendió Cuando el Cristo unido a Jesús El hombre divino y el hombre humano Jesús y el Cristo Llegaron a las profundidades Ellos llevaban un mensaje Ustedes pueden verlo Ahorita les doy la cita Pueden ver toda esta maravilla Y cuando, gracias Cuando ellos llegaron allá Ellos llegaron predicando Un mensaje Un mensaje eterno Que había sido por todas las eternidades Y este mensaje Y este mensaje era la sangre Ellos no sabían nada de eso Pero cuando la sangre llegó Por eso tuve que enseñarles el domingo Lo que la yud era para ellos Lo que la yud era para ellos Quien fue el primero en violar El mandamiento del Señor Honra a tu padre y a tu madre En otras palabras Honra la yud del nombre Honra mi yud Honra esta yud Porque de la yud Nacen las demás letras Es el principio y el fundamento de todo Ellos fueron los primeros Que destruyeron la yud Pero cuando la sangre vino Al abismo shahar Esta sangre Miró Olió Vio la yud del nombre Corrió a abrazar la yud Que estaba destruida Que estaba despedazada Estaba totalmente Desfigurada La sangre restauró esa yud Cuando ellos se sintieron despojados de la yud La miseria más profunda Llegó hasta ellos En su lugar de habitación Y la sangre Tomando esa yud El nombre La llevó Como quien restaura O resucita Algo Que nunca había probado Ese poder de la sangre Y muchos Se abrazaron A esa sangre Estas criaturas Recibieron El mensaje de la sangre Salieron de ese lugar Para convertirse También En sabios Que dieran la palabra Que extendieran El mensaje De lo que ellos Habían blasfemado En otro tiempo Pero que ahora La redención Y la salvación Había llegado Hacia ellos Aleluya Bendito sea su nombre Aleluya Por eso hace ocho días El Señor Nos llevó a estudiar La yud De una manera Como nunca jamás En otro tiempo Lo habíamos visto Y les dije a ustedes De qué manera Estas criaturas Habían Habían Escupido Y habían llenado De orines Esa yud Del nombre Así que santos Hace ocho días Que estábamos aquí Y que entraron Con esos dos demonios Shadim Ustedes se dieron cuenta Hasta los niños Pudieron darse cuenta De lo que estaba pasando Cuando ese olor fétido Llenó la iglesia Llenó todo el lugar Hasta que pudimos Levantarnos Y guerrear contra ellos Porque al estar mencionando Continuamente El nombre O la yud Ellos odian La yud Odian La hey Odian La bab De su nombre Así que no pueden tolerar Que uno esté exaltando Y glorificando Esas letras Por eso Dios permitió De alguna manera Darnos el testimonio Shadim 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 Bendito su nombre 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 Y que puedo hacer Al mencionarles a ustedes Sobre las otras dos restantes Fue el cuadro exactamente igual Lo pueden mirar Lo pueden ver ¿Pueden hacer una conclusión Con las otras dos restantes? ¿Bástales nada más con una? ¿Les basta? Estoy preguntando ¿Les basta una sola, no? ¿O qué pasa? No me responde más que el hermano David Bueno Entonces fue exactamente Un cuadro igual Cuando el Señor fue a cada uno De esos cuatro abismos Así que el Señor tomó De cada uno de aquellos De aquellos habitantes O criaturas Hayot Vino el Señor Y tomó Gente O criaturas Que estuvieron Estuvieron en favor De la sangre Y lo que nunca habían hecho De exaltar cada una de las letras Lo hicieron estando ahí Provocando un terrible odio y enojo En contra de aquellas criaturas Que habían aceptado Y habían tomado el nombre del Señor Pueden mirar esos santos Pueden mirarlo Así que hermano La muerte de Jesús en la cruz No fue únicamente hermanos Aquí para esta creación Que se perdió Recuerden que cuando estamos hablando De que un universo se perdió Porque el Señor nos habla De cien universos Y que uno se perdió No está hablando nada más de este ¿Qué pasa con los tres restantes Que tenemos aquí? Un universo en este caso Está compuesto de cuatro creaciones Esto está claro para ustedes ¿No es cierto? Sí Este universo que se perdió Está compuesto de cuatro creaciones Así que entonces Esto es la razón por la que el Señor Cuando estaba en la cruz del Calvario Tuvieron que haber estado Esas cuatro cruces Dando a entender que el Señor Había separado sangre De sus cuatro letras Jesús mismo lo dijo Yo he venido en el nombre De mi Padre Él tenía estas cuatro letras Él vino con estas letras Así que él tomó Cuando bajó Cuando él bajó Al abismo Shahar Él llevaba sangre yud Y les dije a ustedes El domingo ¿Por qué era tan importante La yud para ellos? ¿Y contra qué cosa Levantaron ellos Su ofensa más grande? Ellos levantaron La ofensa más grande En contra de la yud Porque la yud contiene El masculino y el femenino De Dios el Padre Del Shaddai Del Todopoderoso Así que el Señor Les había dado a ellos La sangre yud Pero él Llevó la sangre yud Para que ellos Pudieran redimirse Y pudieran redimir la ofensa Que ellos habían hecho Contra el principio masculino Y femenino Que es lo que representa la yud Como se los enseñe a ustedes El domingo pasado Así que Fue Fue algo fenomenal Estaban escribiendo Algunos hermanos judíos El domingo por la noche El domingo por la noche Me estaban enviando Algunos mensajes Mensajes por el chat Y me estaban diciendo Pastor Jamás nosotros Somos judíos Y no sabíamos nada Sobre la maternidad Y paternidad De la yud Y dice Gloria a Dios Por la vida de usted Gloria a Dios Una hermana decía Su iglesia De ser una iglesia Altamente bendecida Al haber recibido Dice Nosotros somos judíos Y nunca habíamos oído Nada Sobre la yud En la forma En que usted lo explicó Y en la forma En que estuvo dándolo A Dios Sea toda la gloria Bendito su santo nombre Ahora déjenme decirles Algo importante Gócense cuando Verdaderamente Tienen entendimiento Pero a veces Cuando vemos Nuestras responsabilidades Lejos de sentir Gozo y alegría Nos sentimos un poquito Medio raros De saber Que pesa sobre nosotros Una responsabilidad enorme Ahora déjenme hacerles Una pregunta Ahora en cuestión Del hombre Que es lo que el hombre Está haciendo Porque Dios le dio En este caso Las cuatro letras Porque al hombre Véanlo aquí En el cuadro Aquí vemos A cada uno de ellos Con diferente letra Pero el hombre Ha recibido Las cuatro letras Para que Dios Nos dio Esas cuatro letras Bueno para vencer Ellos pudieron Haber vencido Con una sola letra Y miren que ya No les hablé De la De la Hey y la Bab Que desde que Iban señales Hoy sobre eso No sé si el Señor Quiera que vayamos Por ahí Pero necesito También complementarles Las tres letras Del nombre del Señor Porque en sí Son tres letras Es el nombre Ja O ya De acuerdo Al idioma Hebreo O inglés Así que Saben ustedes Sobre todo ello Pero ahora No me han respondido Para que Dios Nos dio Las cuatro letras No estás tan mal Estás muy bien Lo que estás diciendo Ahora Déjenme mostrárselos La responsabilidad De ustedes Ellos tenían Una sola responsabilidad De acuerdo A una de las letras Nosotros Dios nos dio Las otras De ellos Las que ellos Destruyeron Las que ellos Llenaron de escoria O como O como estuvieron Estos Demonios Shadim Hace ocho días Que estuvieron aquí Y estaban aquí Yo se los dije Estaba uno de este lado Y el otro de este lado Y apenas Apenas Mencionaba el nombre Y lanzaban Sus orines Contra las letras Y yo les dije Sus orines Son tan fétidos Que me dolió Mi nariz Y mi cabeza Por eso tuvimos Que suspender La predicación Y empezar A lanzarlos Fuera Fue una batalla Que ganamos Bendito el nombre Del Señor Y ustedes No sabían Ni siquiera Nada de eso Pero cada que Ustedes lanzan Estas cuatro letras Ahora De aquí en adelante Saben Que estas letras Van escurriendo Van chorreando Sangre Sangre Resucitada Sangre Crucificada Sangre Victoriosa Bendito su nombre Y yo les dije A ustedes El olor Es insoportable Nunca he olido Los orines De un zorrillo Pero creo Que para muchos Ustedes saben Bueno No se cuantos Sepan Para quien Conoce algo Sobre los perfumadores Saben que Para el concentrado Del perfume Se le ponen Orines de zorrillo Algunos Algunos Pensarán que no Pero un perfume Bueno Carísimo Es aquel Que tiene Una cantidad Moderada Obviamente De orines de zorrillo Entonces no creo Que ustedes Nunca lo he olido Pero esto era Algo tremendo Lo que nos pasó Hace ocho días Así que Hermanos Son situaciones Que debemos Nosotros De estar Alertas Así que De alguna manera Vamos La pregunta Que les hago Su respuesta Es esta El señor Nos ha dado Esto Para poder Limpiar Restaurar Con nuestra Gratitud Adoración Y alabanza En otras palabras Dios Quiere que nosotros Seamos un testimonio Para estas criaturas Ofam Hayot Y Galgal De que Ahora Dios Nos ha dado Lo que ellos Despreciaron Pero no nos Los ha dado Para enorgullecernos Y sentirnos Orgullosos Y vanidosos Con lo que Conocemos Sino que Dios Lo ha hecho Para que nosotros Tengamos Más Alabanza Más adoración Más de todo Porque tenemos Cuatro letras De las cuales Nosotros No ensuciamos Pero que Dios Nos ha llamado Para eso Pues en que Creen ustedes Que consiste Luego Ser un Siervo Abba Este Asunto De ser un Siervo Abba Es algo Que va A ponernos En el lugar Eso De siervos De trabajar En la limpieza En la purificación Tomando Las cosas Que Dios Nos ha dado Para limpiar Y restaurar Estas cuatro letras No solamente Las tres Caídas Sino También la cuarta Que Dios Nos ha dado Pero creo Que hermanos Miren Escuchenme Estoy totalmente Seguro Que ustedes Pierden En un Segundo La unción Y pierden La visión De las cosas Se los puedo Decir No por Ofenderlos Ni agraviarlos Es una verdad Inmediatamente El enemigo El enemigo Desvía Su corazón Y desvía La mente De ustedes Para que ustedes No tengan Toda la atención Sobre La responsabilidad Que hay en ustedes De alabar Glorificar Y bendecir El nombre De Dios Tenemos Tenemos que hacer Un trabajo Que estas tres Creaciones No hicieron Y aparte El mío El mío Propio O sea Amados No pierdan Su tiempo Ustedes son Criaturas Que están perdiendo Mucho tiempo Delante de Dios Pierden el tiempo Metiéndose En la vida De los demás Metiéndose En la vida De la demás Gente Que hace Que no hace Que dejó De hacer O que no está Haciendo Y ustedes Toda la vida Están en esos Menesteres Olvidándose Hermanos De una cosa Tan maravillosa Pero también Llena de responsabilidad Que el Señor Pone sobre nosotros Así que Como dice uno No se hagan Los loquitos No se hagan Los turistas No se hagan Los obsesos Verdad No se hagan Como dice por ahí También No te hagas Que la Virgen Te habla Así que el Señor Te está diciendo Cuál es tu responsabilidad Más te vale Hermano mío Que empieces A trabajar Aun cuando ya Estamos a punto De irnos a casa Cuando ya estamos A punto de irnos De este planeta Tierra Aun así No importa Que quede un segundo Hermano Como dijo El Señor Bienaventurado Aquel Que cuando su Señor Viniere Le halle Haciendo esto Así que Haciendo esto Haciendo que cosa Restaurando Estas cuatro Estas tres letras Que ellos destruyeron Están oyendo Así que Así que ahora Solamente Para que ustedes Tengan un texto Bíblico Vamos a Efesios Capítulo Cuatro Me parece Vamos a ver Por ahí Y quiero que vean A una Una porción De este De este pasaje Bíblico Para que ustedes Sepan Capítulo cuatro Del libro De Efesios Y estoy En este caso En el versículo Nueve Nueve En el versículo Nueve Y solamente Quiero este Porque no quiero Llenarlos De muchos versículos Quiero ir rápido Pero no tan rápido Como para que no Tengan ustedes Una buena enseñanza Pero vamos a ver Dice la palabra De Dios Y que subió Que es Sino que también Había descendido Primero A las partes Más bajas De la tierra Vieron eso El que descendió El mismo Es el que también Subió Sobre todos Los cielos Para cumplir Todas Las cosas Para cumplir Todas Las cosas En otras palabras Cuando el Bajó A las profundidades Cuando el Fue a las Profundidades Cuáles son Las profundidades Creo que estoy Perdiendo por aquí Un versículo Donde habla De las profundidades O las partes Bajas No ahí está Donde dice Las partes Más bajas De la tierra Cuáles son Las partes Más bajas De la tierra Cuáles son Los abismos Son los abismos Estas son Las partes Más bajas De la tierra Y llevó allá Y dice Que les dio Dones Es en otras Palabras Les dio La sangre Que es el Don más Grande Que Dios Nos ha Dado La sangre Y dice En otra En otra Parte Dice Que fue Y que Que fue Hacer Dice A predicarles Fue a Predicarles A esos Lugares Y que Les predicó Que les Predicó Que creen Ustedes Que haya sido La palabra Que les Predicó De que Tipo De mensaje Fue el que Él les llevó A los Habitantes De los Abismos Fue El mensaje De la Sangre Oyeron Eso Fue El mensaje De la Sangre Así que Ellos Llegaron Hasta Esos Lugares Ellos Fueron Visitados Por eso Estamos Hablando De que Habían Cinco Cruces La Del Señor Jesucristo Llevando Los Pecados De las Cuatro Creaciones Creaciones No Generaciones Bendito Su Santo Nombre Así Que Necesito Todavía Caminar Con Ustedes En Algunos Otros Aspectos Creo Que Parte De Esto Ya Entonces Estamos Entendidos Y Como Ya Les Dije Todo Lo Que Quiero Hacer Es Darles Solamente Un Poquito Del Tema Tan Grande Enorme Que Representa Todo Esto De Modo Que Los Vencedores De Esta Primera Creación Ya Les Dije Son Los Ancianos Y Estos Son Las Bestias Que Fueron Redimidas De La Tierra Así Que Dios Siempre Ha Tenido Hermanos Míos Un Método De Redención Ustedes Han Sabido Lo Han Visto Lo Tuvo Bajo El Nombre Ese Nombre No Engendrado También Así Que A Través Del Nombre Engendrado Y El Nombre No Engendrado Es Como Hemos Sido Redimidos Así Que Dios Siempre Lo Ha Hecho De Esa Manera Y Si Ustedes Pueden A Lo Mejor Preguntarse Y Decir Cómo Funciona Eso Bueno Como Les Dije No Es De Esto Todo Lo Que Quiero Hablar Por Lo Menos En Estos Días Pero Subiremos A Ese Trono Carro De Dios A Través Del Mensaje A Través De Palabra Bendito Su Santo Nombre Solamente Lo Que Quiero Amados Hermanos Solo Quiero Dejar Con Ustedes Un Punto Más En Esta Tarde Así Que Me Es A Mi Muy Difícil Hacerlo Porque Esta Verdad Es Algo Que Recibo A Través De Todo Lo Que Es La Palabra De Dios Pero De Alguna Manera Mis Hermanos Mis Hermanos Míos Uno No Puede Solo Recibir Todo De Todo Este Asunto Sino Que Ha Sido Dado Poco A Poco Y Ha Sido Escrito En Las Tablas De Carne De Mi Corazón Y Ustedes Lo Reciben También En Las Tablas De Su Corazón Así Que Por Otro Lado Me Es Difícil Hablar De Algo Que He Subido Por Mucho Tiempo Y He Practicado Por Algún Tiempo Y Es Algo Que Sé Que Es Real ¿Cómo Puedo Mencionarles Todo Esto? Sintieron Ustedes Que Se Volvían Locos Hace Un Rato ¿No Es Cierto? Estaba Queriendo Bajarme Y Correr Hacia Todos Lados Y Podía Uno Sentir El Olor De La Sangre Saben Una Cosa Quieren Que Les Diga Un Secreto No Hay Otra Aroma Más Grande Más Glorioso Más Maravilloso Que El Olor De La Sangre En Comparación Con Esos Orines De Esos Espíritus Shadim Que Estuvieron Aquí Hace Ocho Días No Hay Como El Aroma De La Sangre Cual Cual Cualquiera De Ustedes Que Llegue A Oler Ese Aroma De La Sangre Usted Jamás Querrá Oler Otra Cosa Jamás Querrá Poner Nada En Las Narices Del Discernimiento De Usted Sino Solamente El Aroma De La Sangre Shadim 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 Y ¿Por qué Dios Permite Que Ustedes Si No Lo Hacen Ahorita Algún Día Lo Van Hacer Hermanos ¿Por qué Dios Tendría Que Permitir Que Ustedes Tengan En Su Nariz Un Aroma Continuo Constante Donde Quiera Que Vayan Donde Quiera Que Estén Porque Si Ustedes Estuvieran En Su Nariz Ese Aroma De La Sangre Nunca Dejarían De Alabar Al Señor Nunca Olvidarían Ustedes De Donde El Señor Los Trajo Nunca Ustedes Se Negarían Al Servicio A Dios Cuando Dios Ponga Ese Aroma De La Sangre En Sus Narices Usted 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 Ya No Tendrá Necesidad Hermano De Nada Que Satanás Ponga Delante De Usted Un Hombre Una Mujer Un Trabajo Una Tarea Cosa Objeto O Situación O Circunstancia Porque Su Nariz Quedará Completamente Dominada Por Ese Aroma De La Sangre Del Señor Porque Porque Cuando Uno Tiene Ese Aroma De Su Sangre En Sus Narices Hermano Uno Jamás Va Olvidar El Día De Su Salvación El Día De Tu Redención Nunca Olvidarás Por Consecuencia El Precio Que Valió Tu Salvación Y Tu Redención Para Que Simplemente Por Un Pequeño Placer De Un Minutos O Horas O Días O Semanas Hermano Te Olvides De Aquello Que Señor Puso Sobre Ti Y Nunca Olvides El Valor Que Tienes Cuando De Alguna Manera El Pecado Se Acerca A Ti Y Empiezas A Sentir Que Languideces Y Empiezas A Sentir Que Si Alguien No Te Ayuda Ese Pecado Te Va Arrastrar Entonces Viene El Aroma De La Sangre Viene El Aroma De Todo Aquello En El Libro De Cantares Cuando Usted Exprime Una Granada Que Color Es El Que Sale De Ese Jugo Lo Han Visto Lo Conocen Es El Color Carmesí Que Tiene Que Ver Con La Sangre No Engendrada Es El Carmesí De La Sangre No Engendrada Del Padre Y La Esposa Cuando Se Sentía Triste Cuando Sentía Que Su Vida Estaba Perdiéndose O Cuando O Cuando Se Sentía En Angustia Y Las Enfermedades Empezaban A Dominarla Su Angustia Sus Miedos Sus Temores El Señor Rápidamente Traía Una Granada La Exprimía Frente A Sus Narices Para Que El Olor De La Granada Llegara Hasta Lo Más Profundo De Su Ser Y Ella Empezaba A Reconocer Quien Es Ella Se Los Voy A Decir De Esta Manera Ustedes Son La Esposa De La Sangre Ser ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias, mi Dios, mi Señor. Gracias por su sangre, mi Señor. Gracias por tu nombre, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, mi bendito Dios. Tú eres bueno, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Que se ha derrapado toda esta vida. Gracias, Señor, por la ayuda de tu nombre. Que se derrapa, Señor, huir de frente. Mira siempre la capitolina, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Mira, 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 mira Oh Señor, 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 no voy a poder expresarte, Señor. Señor, Señor, Dios, Señor, gracias por tu nombre, gracias por tu nombre, gracias por tu nombre, Señor, gracias por tu nombre, muchas gracias, Señor, muchas gracias, Señor, 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 no puedo, Señor, no puedo, Dios, tú eres grande, tú eres tan maravilloso, tú eres tan maravilloso, tú eres tan maravilloso, tú eres tan maravilloso, oh, Dios, 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 oh, Dios Señor, 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 Señor. Señor, 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 Señor. Señor, 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 Señor. Señor, 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 Señor gracias Jesús gracias bendito tu nombre gracias Jesús gracias 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 ahora pueden pueden darse cuenta de una cosa tan maravillosa quiero decirles varias cosas necesito decirles varias cosas santos bendito sea el Señor este es un tema bastante fuerte ahora entiendo porque el Señor me dijo que lo cambiara los días domingos no hubiera podido aguantar si estuviera tratando este tema en las mañanas cuando estoy dando los temas a las 8 de la mañana porque necesitaría que hubiera la gente suficiente para glorificar y exaltar la sangre glorificar el nombre glorificar las cuatro letras del nombre que hubiera que hubiera hecho si estuviera predicando como lo hago en la mañana temprano y tengo solamente una o dos personas aquí conmigo y que hubieran venido estos espíritus Shadim estos demonios Shadim no sé que hubiera hecho claro hubiera tenido que guerrear solo y no es que me dé temor o miedo pero esto se hace con la hermandad como les he venido diciendo tiene que hacerse mediante la hermandad y hablando ahorita de hermandad déjenme mostrarles otras cosas el señor va muy adelantado y yo voy muy lento así que necesito regresar y hablarles otros aspectos maravillosos ahora déjenme primeramente decirles porque una persona puede tan fácilmente vender su salvación vender la sangre vender todo aquello cuando a ustedes les vale un 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 sorbete no importándoles dar su tiempo dar su vida a un hombre o a una mujer a una actividad a un paseo a unas vacaciones y ausentarse de la iglesia o ausentarse de la palabra de Dios cuando ustedes pasan por esas condiciones ustedes están están teniendo un aspecto de ser quienes están mercando están haciendo mercadería con la sangre del señor por eso él está diciendo ustedes son la esposa de la sangre y cuando ustedes cuando ustedes pierden la sangre cuando ustedes venden la sangre por un poco de placer venido de de las manos de la boca del cuerpo de un hombre de una mujer hermano usted está vendiendo la sangre usted a usted es comparado a la iglesia de los israelitas o a los judíos que en un sentido ellos vendieron la sangre por ídolos por idolatría por sus desenfrenos y por todo aquello así que ellos vendieron la sangre cuando se llama hijos del pacto cuando Dios los llamaba los llamaba a ellos hoy ya no lo son él les llamaba los hijos del pacto porque fueron los hijos del pacto no quiero meterme por ahí el señor me estaba diciendo que hablar ampliamente sobre este concepto de esposa de la sangre como ustedes pueden ver no sé nada sobre eso y yo sé que cuando estoy aquí muchas veces ni siquiera sé que lo que Dios va a hablar y ustedes saben que yo nunca traigo un mensaje preparado ni preparo el mensaje o el sermón no lo preparo con semanas de anticipación ni siquiera de un día a otro y estoy diciéndole al señor no sé que pueda yo enseñar sobre eso entonces estoy hablando lo que el señor quiere que oigan Dios los había convertido a ellos en los hijos del pacto y esta palabra pacto a pesar de que hemos aprendido que en hebreo es una palabra berit pero él estaba hablando también de que son eran hijos del pacto de sangre el pacto de la sangre tiene mucho que ver lo que estoy diciéndoles ahora tienen que poner toda su atención y no perder lo que están oyendo señor les estaba les está diciendo a ustedes porque tiene está relacionado con la palabra berit porque antes que otra cosa fuese traída no a existencia porque entonces tendríamos que decir que tuvo un principio y un fin pero déjenme contar la palabra correcta no saben ni por dónde quiero ir pero escúchenme el señor está diciendo cómo es que antes de que cualquiera cosa existiera la primera cosa que él trajo tengo que usar la palabra existencia aunque no me gusta pero a ustedes les es necesario oírlo de esa manera antes de que algo existiera lo primero que el señor trajo fue la sangre esto quiere decir que la sangre viene mediante mediante las eternidades mediante un pacto es decir el pacto berit de sangre el pacto berit de sangre y cuando nosotros nos olvidamos del señor y cambiamos la sangre ya lo dije por un hombre una mujer cuando no tenemos decisión cuando no tenemos la capacidad de decirle no a ese pecado cuando no podemos decirle no a veces lo hacemos con tanta conciencia porque sabemos cómo son las cosas sabemos que esa mujer o ese hombre ese pecado ese adulterio esa fornicación lo que sea sabemos cómo es esa persona sabemos que ella es bruja es idólatra adoradora de la muerte adoradora por poner altares en estos días a los muertos y cosas como estas y por qué vas por qué vas y llevas la sangre y la revuelcas en sus altares que es ella ella o él es un altar porque tú sabes quién es él quién es ella sabes que es un adorador de la muerte sabes que odia al señor jesucristo y te lo puede decir en tu propia cara no quiero nada con tu jesús ni con tu cristo entonces por qué no dice uno entonces no puedes tener nada contra la sangre que hay en mí no ves en mi rostro el fluir el rojear de la sangre no puedes ver el rojear de la sangre así que amados hermanos le estoy diciendo ya el señor bloqueó mi cabeza de tantas cosas que necesito enseñarles y decirles pero es ahí donde donde el anticristo está buscando parir y engendrar anticristos cuando les roba la sangre o cuando venden ustedes la sangre que cosa dijo judas la sangre de este inocente quema mis manos la sangre quema mis manos una una cosa muy diferente es que la sangre nos queme y otra y otra es que la sangre nos refresque pero cuando la sangre se volvió en las manos de judas esa sangre ese fuego sangre ese fuego sangre vean ustedes que estoy diciéndoles conceptos que en muchas ocasiones les he mencionado y que ni siquiera habíamos oído en otras ocasiones entonces es lo que pasa cuando tú tienes esa 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 situación tú estás vendiendo esa sangre estaba diciéndoles el otro día al pequeño grupito y les decía cuando dice la palabra de Dios y estas serán las señales y estos serán los prodigios y estas serán las cosas que sucederán y esto solamente es principio de dolores han visto ese texto ahí en en Lucas 21 han visto esa palabra cuando dice y esto solamente es principio de dolores pero lo que lo que lo que nos quedamos asombradísimos es al al recibir la revelación del Señor acerca de qué significa esos dolores y saben quién es el que nos hace parir y que nos hace tener dolores como dice ahí son los demonios Shadim 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 así que de alguna manera déjenme decirles déjenme decirles algo ustedes no tienen ni idea de lo que va a suceder cuando venga la tribulación no tienen ni idea de lo que va a suceder ok 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 gracias Dios gracias Dios ahora déjenme decirles porque esa palabra que dice y este es principio de dolores esta palabra significa principio de dolores de parto principio de dolores de parto pero cuando habla cuando habla la palabra principio de dolores de parto está hablando el momento en que las mujeres pero no solamente aquí habla de mujeres cuántas veces ustedes han sentido curiosidad por aquel pasaje que dice hay de las mujeres que estén encinta en aquellos días hay de las mujeres que estén embarazadas en aquellos días lo han leído yo nunca lo hubiera sabido si el señor no me lo está diciendo ahorita y agradezco a mi Dios bendito su santo nombre y está hablando ahora déjenme decirles cuando venga la gran tribulación que tiene duración de tres años y medio no siete como unos ignorantes dicen que dura siete años la tribulación dura tres años y medio puedo comprobárselos en la biblia entonces cuando venga esos días mis hermanos porque va a haber tantos demonios Shadim demonios anticristos durante la gran tribulación porque habrá un innumerable grupo número innumerable número llame cuatro de de gentes que estarán pariendo en el momento de la tribulación ellos darán a luz y darán demonios Shadim lo que va a salir entre sus piernas lo que saldrá de su vientre van a ser una enorme cantidad de espíritus Shadim Shabbat y estos no son algo fácil de vencer por eso por eso la tribulación no es lo que algunos la pintan y tratan de suavizar las cosas hermanos porque desde ahorita en este tiempo esos hombres esas mujeres que tocan tu cuerpo que tocan tu mano que tocan tus mejillas que tocan tus labios todo ese tipo de gente inconversa yo les hablaba algo de eso hace ocho días me sorprendió hija cuando vi tu mensaje al principio me había yo sentido algo confundido con tus palabras y le digo a mi esposa ¿cómo entiendes las palabras de esta niña? para ustedes son mis niñas le digo ¿cómo las entiendes? las había yo mal entendido pero empecé a bueno me dice ella no hijo te está diciendo esto y esto y ahorita sin querer estoy en el mismo tema de lo que hablaba hace ocho días acerca de todo esto entonces ¿qué es lo que están haciendo ese tipo de personas que tú sabes hermano ¿por qué no puedes decir no? ¿sabes por qué no puedes decir no? porque no hay sangre en tus labios porque no hay sangre en tus labios no hay sangre en tu corazón para decirle no a una relación que sabes que están sembrando en ti embriones Shadim embriones Shadim que te están sembrando y que ya están en tu vientre espiritual para dispuesto a quedarte en la tribulación para que cuando venga empieces a tener dolores de parto y lo que va a salir de ti de tu boca o de tus ojos de tus narices donde sea van a salir esos demonios Shadim porque ellos no solamente vienen y te siembran un semen de ellos son multitudes de demonios Shadim que se van anidando dentro de ti en hombres y mujeres ahora estarás tan contento de recibir tanto placer sexual de parte de ese hombre de esa mujer ahora te sentirás a gusto saber que te estás dejando embarazar seas hombre o mujer y que están sembrando estos demonios Shadim en ti y que cuando venga la tribulación porque no te vas a ir en el rapto por eso dice ahí las mujeres dice bueno dice que ojalá y no te agarre el invierno estando embarazada ojalá y no te agarre la gran tribulación estando embarazada pero ahora pueden imaginar de donde van a salir tantos demonios Shadim ahora pueden verlo de ustedes de aquellos que perdieron el arrebatamiento de aquellos que dieron su cuerpo a la concupiscencia que dieron su cuerpo a todo aquello y sin embargo amados ustedes están teniendo todos los días una porción de sangre una porción de sangre del Señor para que ustedes puedan santificar sus vidas puedan limpiar sus vidas puedan ustedes cambiar de ruta de camino de sendas torcidas a sendas enderezadas como dijera la palabra de Dios endereza mis veredas endereza mis veredas pero quien está dispuesto a hacer una oración como esa si frente a mi tengo a la persona que amo hombre o mujer y que me está dando sus favores sensuales como voy a decirle Señor quita de mi esto quita de mi aparta de mi esto no tengo valor para decirlo y porque no tienes valor quien es el que te da valor por eso estamos hablando de la sangre el poder de la sangre como no pueden sentir repulsión como no pueden sentir repulsión de estar en brazos de una mujer que es hija de Satanás que es hija de Belial como no pueden sentir aberración abrazar a un hombre que es hijo de la muerte como no pueden sentir eso saben porque no pueden sentirlo porque no hay ni una gota de sangre en ustedes con lo cual puedan vencer y son son hijos de Judas Iscariote que venció la sangre porque él es anticristo a eso a ese precio compró el ser el anticristo vendiendo la sangre no lo dijo él he vendido sangre inocente no lo dijo él yo sé yo sé que estar diciéndoles a ustedes todo esto hermano yo abro puertas para que los demonios vengan contra mí y brinquen contra mí si ustedes pudieran saber cómo estoy sintiendo las punzadas los 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 dardos si estuvieran aquí conmigo sentirían todo esto pero no me voy a callar no voy a callar mi boca no voy a dejar de decirles a ustedes ya les he dicho que no les tengo miedo y puedo seguir adelante porque no por mi fuerza no por mi voluntad sino por la voluntad de él y por el poder de la sangre de él que le ha puesto en mi vida es como puedo no tenerles temor y miedo no me importa no me interesa tengo que seguir hablándoles y aunque ustedes sientan estas mismas punzadas en su corazón hermano mal les vale decirle señor no importa ayúdame a recuperar esa sangre ayúdame a tomar esa sangre bendito su santo nombre si de veras voy a ser la esposa de la sangre tengo que ir con ese poder de la sangre bendito su nombre hijos eso solamente dice es el comienzo de los dolores de parto si mas hay de las preñadas y de las que crían en aquellos días vieron eso algunas veces me han preguntado por muchos años y a lo mejor solamente me he sonreído dando a entender que soy un ignorante y que no lo sé pero bendito su santo nombre de hoy en adelante ustedes saben a qué se refiere algunas pensaron que se refería a que a que las mujeres embarazadas iban a sufrir más que las que no lo estuvieran porque porque materializamos los conceptos bíblicos pero ya vieron que no se trata de eso ahora déjeme déjeme remarcar un punto interesante cuando es que ustedes estuvieron recibiendo esas semillas esas semillas corruptas cuando ustedes dieron su vientre para que hubiera este tipo de semillas corruptas en ustedes cuando veanlo cuando fue cuando ustedes se dieron a vivir amoríos que Dios les dijo que no tomaran nunca le han preguntado al Señor Señor por qué te molesta tanto que ande yo con un inconverso o una inconversa qué tanto te molesta a ti qué te molesta por qué dejaste eso escrito en la palabra en qué nada más quiero que me digas en qué te molesto en qué te ofendo exactamente embarazados porque dice de ser embarazados que no seamos embarazados bueno hay tanto que decirles me siento ridículo aquí tratando de enseñarles créanmelo me siento un ridículo déjenme mostrarles aquí algo que necesito escribir en el pizarrón necesito que ustedes recuerden de qué está hecho el carro trono del padre necesito que recuerden de qué están hechos bueno hemos aprendido esa parte hemos hablado de ello sin embargo esto es el interior pero en sí la estructura del ar del ar del carro trono del padre está compuesto de tres cosas importantes y se los he demostrado y se los he hablado esta 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 carroza está compuesta de estas criaturas estas son tres secciones y cada una de estas secciones corresponde a estas criaturas que fueron vencedores por donde quiera que ustedes quieran ver las cosas nunca van a poder deshacerse de la palabra sangre nunca van a deshacerse de ello ok ok el señor me está diciendo que les que les mencione algo que ayer estaba mirando estaba yo tratando de preparar un mensaje para estos días acerca de el halloween pero el señor me dijo que no que no voy a dar ningún mensaje sobre halloween no lo voy a hacer si el señor dice que no no lo voy a hacer pero el señor me dijo que era necesario que estuviera viendo algunas cosas y entre estar buscando o no buscando no estaba meramente buscando creo que el señor estaba más que todo navegando por mí para llevarme al conocimiento de algo que fue tremendo fue algo que la verdad no lo pude soportar le dije señor no más perdóname señor no más hasta aquí me quedo y le dije al señor y él me autorizó a poner un stop a lo que estaba mirando alguien con cámara oculta entró a una misa satánica verdadera no era no una actuación no es una actuación y las personas que entraron disfrazándose de gentes como esta estaban filmando todo lo que estaban haciendo las palabras que utilizan la forma que hacen los rituales alrededor de una mujer totalmente desnuda bañándola con sangre de perros y de gatos y de algún otro tipo de animal corrupto o inmundos no sé realmente bueno ok el señor quiere que se los diga por algo por algo debe de ser no creo que el señor solamente quiera asustarlos o espantarlos hay una parte ok bueno el señor está diciendo que es por causa de el olor de la sangre aleluya asustador porque el muro ello amarillазывra el señor amarill哦 ¿ielін entrar al asvas has screen de usa director o o o ¡Gloria su nombre! ¡Gloria su nombre! Pero solo quiero mencionarles, ellos hacen una invocación de cuatro nombres, cuatro nombres, que son cuatro demonios. Y empiezan a hacer el ceremonial hacia un lado y luego lo hacen hacia el otro, luego lo hacen hacia el otro y lo hacen hacia el otro. O sea, formando de alguna manera el cuadrangular del nombre. Lo hacen para ensuciar las cuatro letras del nombre y poder de esta manera poner en lugar de la Yud, de Hei, Bab, Hei, ellos están poniendo el nombre de estos cuatro diarlos o demonios, que son los espíritus más fuertes que hay en todo el mundo espiritual. Déjenme primeramente decirles algo que me dejó sorprendido. A lo mejor le iba yo a hacer como Uriel, que quería que alguien me estuviera acompañando y donde que estaba una tormenta que estaba cayéndose el cielo y estaba yo aquí, no podía salir. Hubiera yo apagado todo y me hubiera ido allá a los brazos de mi esposa a ver a quién, pero estaba yo aquí y de alguna manera el Señor quería que estuviera para darles el testimonio. Así que cuando estaba yo mirando atentamente lo que estaban diciendo, algunos demonios son nombres poderosos, pero entre ellos, cuando me asombré, fue cuando mencionaron el nombre Shadim. Y me quedé tan asombrado. Y me quedé tan asombrado. Y estaba preguntándole al Señor qué era esto y el Señor me llevó a Apocalipsis 9 y me hizo ver lo que en este caso estaban ellos haciendo. Déjenme primero llevarlos al versículo capítulo 9 de Apocalipsis y luego vamos a ir al versículo 14. Vamos a ver el versículo 14, pero ahí es donde ustedes van a quedarse sorprendidos. Probablemente ustedes han pasado su vista infinidades de veces en ese versículo, pero uno no está interesado en estar siguiendo las cosas que ellos hacen, a menos que cuando ahorita en este caso Dios estaba permitiendo asomarme por ahí y ver lo que estos están haciendo. ¿Ya lo vieron? ¿Ya vieron? Creo que algunos ya hasta lo leyeron. Ahora ya vieron qué pasa ahí, vieron qué hay ahí. ¿Vieron esto? ¿Vieron eso? ¿Lo leyeron o no? Bueno, ¿lo están leyendo o no? Sí, dice, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata los cuatro ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban apercibidos para la hora y día y mes y año para matar la tercera parte de los hombres. Y el número del ejército de los de a caballo eran doscientos millones y oí el número de ellos. Y vi los caballos en visión y los que estaban sobre ellos estaban sentados, los cuales tenían corazas de fuego, de jacinto y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de la boca de ellos salía fuego y humo y azufre. De estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres del fuego y del humo y de la azufre que salía de la boca de ellos. Porque su poder está en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes y tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los hombres que no fueron muertos con estas plagas aún no se arrepintieron de las obras de sus manos para que no adorasen a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de metal y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver ni oír ni andar y no se arrepintieron de sus homicidios ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Ahora, vean aquí una parte, vamos a regresar solamente al versículo 7. Aquí habla de otro tipo de gente, otro tipo de gente. Y quiero que antes, bueno, yo creo que ustedes corren inmediatamente y leen porque son muy curiosos. No importa, necesito que ustedes estén al pendiente de lo que están recibiendo. Ahora dice, déjenme ver si es el que estoy pensando, dice que tienen cabellos, sí, es el 8, 8. Dice, y tenían cabellos como cabellos de mujeres y sus dientes eran como dientes de leones. Pero, ¿qué dice que tienen? Una cabellera muy larga. Y en cabellos aparejados para la batalla. Si ustedes hacen una comparación, amados míos, si hacen una comparación con estos dos versículos y con el capítulo 19 de Apocalipsis, si hacen una comparación, yo necesito que ustedes sepan, hermanos míos, más les vale tomar decisiones acerca de lo que ustedes quieren, porque yo les puedo decir, ¿cuántos quieren ser la esposa del cordero? Y muchos dicen, claro, yo quiero ser una esposa del cordero. Pero, ¿ustedes saben qué es lo que va a ser una esposa del cordero? Si ustedes creen, y lo voy a decir en forma, bueno, no, bueno, bueno, si ustedes creen que ser la esposa del cordero es que estén nada más sentaditos y haciendo unas albondillitas y unos chiles rellenos y cosas como esas, no creo que eso sea una esposa del cordero. La esposa del cordero es un ejército y es llamados ejércitos. Y el Señor nos los dijo hace varios meses, muchos meses atrás, ejércitos o soldados de la sangre. Y el Señor acaba de decir hace unos momentos que es la esposa de la sangre. Así que este ejército que sale de los abismos, oigan, de los abismos, que sale de los abismos, son también esposa de sangre. Son unos llamados esposa de sangre. Son gentes que van a luchar contra otra esposa de sangre. No sé si lo dejo claro. Sí, estamos ahora, para que a ustedes puedan entenderme, déjenme decírselos entonces, lo que veía yo en la película y que el Señor me permitió estar ahí mirando. Ahora, cuando ellos empezaron a hacer sus invocaciones, primero invocaron a estos demonios, como ya lo vimos aquí, cuatro ángeles, cuatro demonios que llenan la tierra, pero que ahorita están prisioneros, están prisioneros, no han sido sueltos, pero detrás de cada uno de ellos, detrás de cada uno de ellos, representados por su respectivo nombre, hay ejércitos detrás de cada uno de ellos. Ellos representan, como dijera yo, al comandante supremo de esos ejércitos. Son cuatro ejércitos, pero va encabezado por uno. ¿A quién están invocando? ¿A quién están esperando esas gentes? ¿Por qué los invocan? ¿Por qué les muestran lealtad y fidelidad? Aún ni siquiera ellos saben, ni siquiera ellos saben lo que va a pasar cuando estos cuatro demonios vengan y estén en la tierra. Ni siquiera saben. Estos demonios no conocen gratitud, no conocen la gratitud de nada ni de nadie. A los primeros que va a devorar, van a ser a ellos que tanto lo invocaron, los invocaron y esto es lo que pasa con este tipo de demonios. Así que ellos van, ellos los están llamando ya desde ahorita. ¿Por qué? ¿Por qué ahorita? Porque es el tiempo en que el Señor ya viene pronto, es el tiempo en que todo esto ya está llegando a su fin. Ellos saben perfectamente, saben que van a ser sueltos y le están demostrando lealtad y fidelidad ya desde estos días. Así que de alguna manera, lo que yo veía en este documental verídico no era una actuación. Vuelvo a repetir, alguien entró con cámaras escondidas y pudo grabar todo. Entonces se ve cómo están matando los perros y los están desangrando. Al momento que lo están desangrando, ellos bañan a una mujer, está totalmente desnuda sobre un altar de piedra y empiezan a bañarla con sangre. Esto es un símbolo de la esposa que empieza a ser bañada con la sangre. ¿Pueden ver eso? Pero lo cierto es que la persona que estaba filmando, uno de ellos, dice que no aguantó porque después de que la sangre está sobre el cuerpo de aquella mujer, ellos tienen que beberla, usan un cáliz donde está lleno de la sangre del perro y empiezan a beberla, todos sin excepción de nadie. Esta es la comunión de la hermandad que hay entre ellos. Pero uno de ellos dijo, al momento que el olor de la sangre, dice yo he olido la sangre de un perro, pero estos perros tienen algo distinto porque el ambiente se llenó de un aroma de sangre que tuvimos que salir a vomitar allá afuera. El aroma era totalmente tremendo, no se soportaba. Entonces estamos hablando de cómo también, también, hermanos, en forma, debería de ser en forma paralela que aquí, aquí en el planeta tierra, la iglesia se esté preparando, la iglesia, la esposa del cordero, se esté preparando y que al estar preparándose la esposa, también se está preparando en las entrañas de la tierra, se están preparando la esposa de Satanás. Entonces, estos son la esposa de sangre, no es una sangre del cordero, es la esposa de la sangre de perro. ¿Pueden ver todo eso? Así que, hermanos, si ustedes creen que la esposa va a venir solamente mostrando un vestido hermoso y que todo mundo le aplauda y todo eso, no va a haber una recepción para la esposa del cordero de esa magnitud. ¿Le está esperando una esposa contrincante? No es un contrincante, es un enemigo, disculpen la palabra contrincante, es un enemigo, es un enemigo que ha luchado todo el tiempo contra su esposo y aún cuando el esposo viene a la cabeza, nosotros en un sentido deberíamos de ser una rueda tiferet en derredor del poderoso jinete que viene en un caballo blanco, Sharmakajandahaya, Sharmakajandahaya, Sharmakajaya. ¿Recuerdan ustedes el dibujo que les di en la mañana hablando de la restauración de la tierra y la creación de Dios? ¿Recuerdan un dibujo que les di donde adentro hay un círculo y este círculo está el padre y el hijo, si mal no recuerdo? Y luego les dije que alrededor de ese círculo hay otro círculo afuera y afuera de ese círculo está la hermandad y les dije que alrededor de esa hermandad hay otro círculo de sangre que es lo que hace que ellos estén unidos. No sé si recuerdan ese dibujo, si lo recuerdan. Bueno, los que no vienen en la mañana es obvio que pueden verlo en cualquier internet, pueden ver esos estudios, les debe de servir porque estamos hablando sobre eso. Déjenme decirles que el estudio que tenemos ahorita y lo que estoy dando en las mañanas es un estudio que va totalmente enlazado, va hermanado, no hay una diferencia entre uno con el otro. Así que, ¿se acuerdan que les decía que esta hermandad es una hermandad de qué? La hermandad de la sangre. ¿Qué es lo que ellos están haciendo? Ellos están pasándose un cáliz uno a otro con sangre de animales para poder de esta manera sellar, ¿qué cosa dijimos? Su pacto de sangre. Y cuando venimos y tomamos la comunión, santos, eso es lo que hacemos. Pero hay una gran diferencia. Además de que la diferencia está radicada en este caso, en la sangre, una es de cordero y otra es de animal. Y aparte de esa diferencia, hay otra diferencia que yo quiero que ustedes vean. La diferencia de que esa gente que está al servicio de Satanás son 100% fieles a su Señor. Mientras que los hijos de Dios son verdaderamente infieles, no son nada fieles a Dios, fácilmente venden la sangre, fácilmente venden la sangre. Así que ahora déjenme mostrarles solamente un aspecto distinto, diferente, hablando de que el arca está construida a través de cuatro, de tres criaturas que son, ¿qué cosa? Vencedores. Y aparte viene el hombre, recuerden que ahí está también incluido el hombre, ¿están viendo eso? ¿Están viendo eso? Así que de alguna manera, quiero que vean el cuadro, de alguna forma necesito apurarme, quiero que tengamos tiempo de comer y probablemente ya vayamos a salir a fin de que regresemos a buena hora, probablemente a las tres ya estemos regresando o antes si es posible para terminar temprano porque la lluvia nos va a ganar. pero déjenme decirles otra cosa diferente, cuando cuando este este carro trono llegue a las creaciones o cuando llegue a los a los abismos donde están todas estas criaturas como vimos al inicio en la mañana, cuando vimos al inicio, escuchen bien esto, cuando estas criaturas vean de qué está compuesto el carro trono del padre, ellos no crean que van a sentirse tan envalentonados, está compuesto de vencedores de la sangre, vencedores de la yud de la sangre, vencedores de la hey de la sangre, vencedores de la bab de la sangre, y además como refuerzos viene con los vencedores de la yud hey bab hey así que en un momento terminado no va a haber alguien que diga yo soy el más poderoso porque llevo las cuatro letras los otros llevan solamente una letra llevan una letra pero miren bien totalmente cimentada puesta por obra con teoría y práctica así que no serán menos o serán no serán menos que los que estamos trabajando con las cuatro letras bendito su nombre bueno faltará faltará mucho hermanos allá con nuestros hermanos chef hecho todavía tengo cosas que hablar con ustedes gloria a dios es maravilloso es tremendo lo que el señor está haciendo ahora déjenme entonces mostrarles porque estoy diciéndoles a ustedes que el trono carro de dios está hecho de los vencedores de las creaciones creaciones prehistóricas y de nuestra creación así que el carro el trono del padre o la carroza trono del padre está hecho de los cuatro por eso tienen abajo la rueda león buey águila hombre son ellos son los cuatro y de los cuatro está compuesto el carro trono así que hay unas que pertenecen al carro de dios llamadas ofam como ya lo vimos y les he enseñado sobre ellas desde hace mucho tiempo lo hemos venido enseñando así que de alguna manera amados míos tienen que entender tienen que ver ustedes que estas ruedas ofam están compuestas de los vencedores de la primera creación así que hay cuando hablamos hermanos míos cuando hablamos de ofam hayot y galgal no estamos hablando de una persona o una criatura son miles millones y millones de criaturas están oyendo me doy a entender en eso así que les he estado hablando a ustedes durante todo este tiempo y como ya les dije todo lo que quiero hacer es solamente darles un poquito y tratar de rascar en su curiosidad para que sientan deseos de aprender más así que los vencedores de esta primera creación ya les dije son los ancianos y estas son las bestias que fueron redimidos entre la tierra así que siempre Dios ha tenido muchas formas y métodos para poder traer redención y salvación así que ven estos hayot vean ahora estos hayot quiero enseñarles algo acerca de ellos quieren aprender amados míos y les hago la pregunta quieren verdaderamente aprender cómo hacer la voluntad de Dios saben ustedes que este es uno de los problemas más grandes que tiene todos los cristianos hacer la voluntad de Dios pero estos vencedores son nuestro ejemplo con toda razón el señor le dijo a Adam hombre y mujer coman de todos los árboles que hay en el huerto coman de todos los árboles son gente que vencieron antes de que el hijo de Dios fuera revelado ellos vencieron sin el nombre de Jesucristo vieron eso están oyendo eso ellos vencieron y no tenían el nombre de Jesús todavía no era presentado el señor Jesucristo ellos no sabían nada sobre el poder de la sangre ellos no podían ellos no sabían nada sobre el nombre de Jesucristo no podían ellos haber vencido en el nombre de Jesús ellos no pudieron haber vencido de esta manera en la palabra de Dios en hebreos dice que Dios habiendo hablado muchas veces en muchas maneras en otro tiempo dice que él reveló su nombre así que quiero que vayan ustedes un momento más al libro de Ezequiel pero hay algo que quiero que ustedes recuerden ahora ya vieron porque la palabra de Dios quiero que vayan a hebreos se los dije hace ocho días pero por aquellos de que a lo mejor por internet no estuvieron presentes o no lo hayan entendido o ustedes que están aquí y no hayan asimilado esta verdad déjenme llevar allá nuevamente con ustedes así que antes de que ustedes vean ahí en su biblia todavía no les digo el capítulo y el versículo aunque los que han estado siguiéndome creo que saben por donde estoy caminando y se acuerdan a lo mejor de lo que les dije el domingo pasado el domingo pasado fue algo que el señor puso una corona de victoria aún hasta en los niños yo estaba yo estaba pensando que íbamos a perder la batalla contra estos dos demonios Shadim la batalla fue dura y sin embargo se imaginan cuando en la tribulación los demonios Shadim sean millones y millones y millones de ellos y se imaginan a los cristianos que perdieron el arrebatamiento si me pongo a pensar en ellos cómo van a poder vencer cómo van a vencerlos qué tristeza que por ejemplo vamos a decir en este caso el hermano David ha recibido la danza de la sangre y ha recibido la espada de la sangre y luego se va a otra iglesia y se va a otra congregación donde no lo van a poner a practicar la danza de la sangre ni la espada de la sangre se imaginan qué tristeza que teniendo y habiendo recibido esto ahora lo va a dejar colgado y abandonado ahí porque simplemente está en una iglesia que le es más cómoda de acuerdo a su pensamiento sus intenciones o qué sé yo pero va a suceder peor con aquellos que ni siquiera les están predicando sobre este tipo de menesteres ni siquiera saben nada sobre eso yo veía a los niños como danzaban y zapateaban y casi sacaban chispas de sus pies y efectivamente lo estaban haciendo eran chispas de sangre fuego así que ahora déjenme decirles cuando el señor dios por favor pónganme atención cuando el señor nuestro dios les predicaba a los de la primera los de la segunda y tercera creación o tercera una dos y tres como lo estamos viendo aquí como dios y por medio de quien hablaba dios por medio de quien hablaba dios las tres creaciones bueno se los dije a los ocho días se los dije pero vayan a hebreos uno uno se los dije no me estoy enojando solamente estoy tratando de remarcar se los dije a ver fuerte fuerte como dice así que entonces vean ahí el versículo dice dios dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo vean aquí en otro tiempo vean mi mano en otro tiempo aquí la palabra es plural habiendo hablado en otros tiempos en otros tiempos miren miren bien es importante a los padres por los profetas así que quienes eran en este caso los padres los profetas eran padre maldad madre maldad y abadón bueno ahí está en tiempos antiguos así lo dice ahí en la biblia hebrea en tiempos pasados en tiempos antiguos hablaba el señor por padre maldad madre maldad ahora vean vean aquí pero en este tiempo pero en este tiempo versículo 2 su biblia por favor pero en este tiempo presente que dice ahí está está claro verdad que no se necesita ser muy entendidos y muy sabios está tan claro está tan entendido en este tiempo nos ha hablado por el hijo al cual constituyó oigan bien heredero de todo lo constituyó heredero de todo puedo preguntarles algo no sé si vayan a tener una respuesta inmediata o una respuesta coherente con qué derecho el señor jesucristo va a venir y va a juzgar a todos esos ofam hayot galgal que no vencieron que no fueron vencedores con qué derecho si la biblia nos dice claramente que dios hablando en otros tiempos por los padres y por los profetas o sea ellos ni siquiera conocieron al hijo ni siquiera tienen conocimiento del hijo entonces la respuesta cual es concreta bueno no es bueno ok ok lo acepto pero que más otra porción hija ráscale con qué derecho los va a juzgar con qué derecho va a venir el señor y va a ejercer juicio contra ellos todo lo que me dicen son cosas que les he enseñado y es correcto su biblia se los está diciendo porque dios lo ha hecho heredero de todo ahora todas esas creaciones aunque sean malvadas le pertenecen a él tiene todo el derecho de ejercer juicio sobre ellos así es no acaso dice también la palabra de dios que dios le dio al hijo el ejercer todo juicio por eso lo estamos viendo aquí en la biblia esa es la pregunta bueno nacido en Belén no pero ya estaba pero no había sido presentado está claro lo que estás diciendo está bien pero vamos a ver lo que dice en el versículo en el versículo estamos en el mismo en no hay otro aquí donde dice cuando introduce al hijo es el 6 no 6 versículo 6 ahora vean ahí versículo 6 fuerte como dice ahora que pasa hasta ese tiempo cuando el hijo es introducido a la tierra cuando el nombre es introducido cuando el hijo es introducido él da la orden y dice adórenle adórenle todos todos incluidas estas tres así que pues solamente tienen que ser porque lo había visto hace 8 días que en este caso eran eran estas letras los profetas los que daban el testimonio de ello lo vimos hace 8 días mi amor vieron eso estamos de acuerdo ahora déjenme llegar a otro punto a lo mejor todavía puedo avanzar así que entonces como ustedes pueden ver les dije a ustedes que solamente era importante dejar estos pensamientos muy bien establecidos en su corazón así que voy a estar dándoles algunos pequeños pedazos de pastel o de pequeños helados un pequeño helado cada hora porque si les doy más pues ustedes se me van a morir en el proceso de estarlos alimentando o por lo menos voy a matar toda la vida de ustedes son muchas cosas tremendas yo apenas si puedo sosténerme de pie aquí y no estoy diciendo menos decir menos sería mentir en serio algunos hermanos han estado siguiéndonos hay unos hermanos en Houston hay unos hermanos que son judíos que han estado siguiendo estas transmisiones y han estado asombrados por lo que están recibiendo ustedes hay un comentario que hizo un hermano pero eso se los guardo en otra ocasión hablando de lo que ustedes están recibiendo verdad así que bueno gloria al señor bueno ya estamos listos hermana Esther otra ya yo no es que tenga hambre simplemente quiero tener tiempo para que no nos vayamos tarde en esta en esta día es lo que quiero más que todo bueno así que regresando vamos a ir a Ezequiel vamos a regresar allá bueno mis amados hermanos damos gracias a nuestro Dios bendecimos su santo nombre glorificamos el nombre de nuestro Dios así es bueno pues vamos a darle gracias a nuestro Dios da gracias a Dios hermano a ver por favor quiero sentarme un tantito nada más y de una vez también levantamos la prenda bueno vamos a ponernos de pie hermanos vamos a orar vamos a orar por la palabra del Señor que se nos fue dada en esta hora amén amado Señor nuestro en esta hora Señor venimos delante de ti Señor dándote gracias por esta semilla de palabra Señor que tú has puesto en nuestros corazones Señor ayúdanos a no sólo tenerlo plasmado en un cuaderno Señor tenerlo plasmado en un video Señor sino que tú vengas con tu precioso espíritu Señor que venga sobre nuestros corazones que esta semilla Señor de tu palabra esta palabra tan fuerte Señor tan tremenda que tú nos has estado dando Señor quede plasmada Señor en nuestros corazones en nuestras mentes Señor que la pongamos Señor todos los días por obra Señor que cada día la recordemos Señor que seamos un gran testimonio Señor Jesús gracias por esta bendita palabra Señor que nosotros Señor tomemos esta espada Señor de tu sangre para que cada uno de nosotros Señor seamos gloriosos y victoriosos Señor no merecemos tu palabra Señor no la merecemos más sin en cambio te damos gracias Señor ayúdanos a ser agradecidos por esta palabra que tú has puesto Señor en nuestras vidas gracias Señor alabamos y glorificamos tu santo y bendito nombre Señor alabamos y glorificamos Señor estas cuatro letras de tu nombre Señor que han sido un testimonio Señor para nuestras vidas Señor gracias te damos Padre en el nombre de tu hijo Jesús Amén repetimos nuestro texto para la ofrenda pero digo el que siembra escasamente escasamente también segará más el que siembre en bendiciones en bendiciones también segará cada uno de como propuso en su corazón no con tristeza o por necesidad porque Dios ama al dador alegre hermano Daniel nos puede llevar en oración por la ofrenda Señor Jesús en esta hora Padre nos acercamos el día Señor y agradecemos Padre bendito en este momento Padre con nuestras monedas Señor Jesús lo que tú nos has dado Padre en tu palabra Señor Jesús hay que pagar un precio Señor y esto puede ser un revés económico Padre gracias te damos bendición bendice esta ofrenda Señor Jesús que van a hacer levantadas Padre con el fin que van a hacer bendice el bolsillo de cada hermano Señor que va a dar y que no tiene provee de tu Señor Jesús gracias te damos en este momento amén amén vamos a recoger la ofrenda bueno nada más les recordamos a los hermanos a todos a todos los hermanos les recordamos que nada más nos quedan dos domingos apropi Gracias. 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 En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo estamos pidiendo mi Dios y ahora Padre Dios te suplicamos y te rogamos humildemente que tú nos bendigas con tu bendición sacerdotal Padre en el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Gracias mi Dios. Jehová te bendiga y te guarde haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz amén amén hermanos pues nos apuramos en muy buena hora son a una con 25